Música Muy buenas a todos, me llamo Luismi, bienvenidos a mi canal programasuv.net y a un nuevo vídeo del curso de videojuegos con GDI+. Bien, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, ahora sois pocos, pero seguro que si esto sigue creciendo, pues veréis que hay un problema con la plantilla que utilizamos en el vídeo primero de presentación, dejo enlace, y es que está mal, ¿vale? Y antes de que haya más gente, pues vamos a corregirlo, ¿vale? El problema está en el objeto graphic que utilizamos y el método invalidate, ¿vale? Para ello he creado un nuevo proyecto que lo he llamado plantilla GDI. No hace falta que hagáis nada, puesto que esto es un vídeo más bien informativo. Y hemos cargado la plantilla que he dejado, que tenemos de momento hasta ahora, ¿vale? Bien, pues cargamos esta plantilla del vídeo de presentación, que es la primera, agregamos lo que es un fondo que ya lo hemos utilizado, ¿vale? De 640 x 480 píxeles, y un spray que es el de la nave, ¿vale? Lo agregamos al objeto Resur. Bien, modificamos también el ancho y el alto, ¿vale? Lo hemos dejado en 640 x 480, haciendo referencia al fondo. Y lo que hacemos es implementar este fondo y este spray. Bien, si ejecutamos, por ejemplo, para que lo veáis, pues nada, carga lo que es el fondo con la nave en medio. Y, bueno, también he dejado lo que es las coordenadas, ¿vale? Y que nos informan. Bien, antes que nada, bueno, también he corregido un pequeño error que también estaba. Que, bueno, esto es el, cuando centramos la imagen, que habíamos puesto el px, ¿vale? Que es el margen que se le da para que el fondo se pueda desplazar al principio. Y es al final, tanto el px como el pi. ¿Vale? Eso es a modo que también teníamos ese error. Bien, entonces, de tal manera que si, por ejemplo, nosotros movemos estas coordenadas, vale, la nave sigue centrada correctamente, ¿vale? Porque si antes sí lo hacíamos, no se quedaba bien, con respecto al fondo. Bien, pues, bueno, vamos a dejarlo otra vez en la 0, 0. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle lógica a la nave para que se pueda mover. ¿Vale? Entonces, es así para que veamos el fallo. Vamos a decir, modificar posición de nuestro sprite. sprite, ¿vale? sprite1.post. Y vamos a ir sumándole 1. ¿Vale? De momento aquí no ponemos, esto es la velocidad a la que vaya nuestro procesador. O sea que yo estoy probándolo y aquí me puede ir más rápido que en otros, ¿vale? Porque todavía no estamos metiendo ningún tiempo con la clase stockware, ¿vale? Entonces, ya os digo, es para que lo veáis el fallo que quiero que veáis. Vale, decimos que si el sprite.posiciónx es mayor de 700, vamos a ponerle un poco más, ¿vale? El fondo acabaría en 640, vamos a poner como que se pasa la nave. Entonces, el sprite, la posición sería igual a 0 menos el sprite1.imagen.width. ¿Vale? Sería la anchura, en este caso la nave es de 64 por 64, ¿vale? Quedaría con negativo y lo iría sumando, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a compilar para que lo veáis. Y cuando la nave, ¿veis? Cuando llega y pasa, pues se sigue viendo en lo que es el formulario, ¿vale? Si nosotros queremos utilizar esto para una especie de menú, por ejemplo, pues el área donde queremos dibujar, que sería el fondo, pues no se cumple, ¿vale? Esta directamente se pasa. Entonces, este fallo, pues no nos hemos dado cuenta porque, puesto que teníamos los límites de la nave, entonces, claro, no sobrepasaba, ¿vale? Entonces, para corregir esto, ¿vale? En primer lugar, quería comentaros que el objeto graphics que aquí utilizamos no sirve, ¿vale? Puesto que ya utilizamos, en el procedimiento onPine, ya utilizamos, creamos un objeto graphic y es el que pasamos al, cuando dibujamos, ¿vale? Es este el que pasamos. Entonces, este que está aquí, pues este en principio, este no vale para nada, ¿vale? Entonces, igual cuando lo inicializamos, pues esto no sirve de nada. Bien, si ahora ejecutamos otra vez, pues, como veis, el objeto graphic que le hemos puesto como comentario no hacía nada, ¿vale? Entonces, nuestra aplicación se sigue ejecutando tal cual. Eso sí, tenemos lo que es el fallo. Bien, para corregir este fallo, lo que tenemos que hacer, el problema está en el método invalidate, ¿vale? Como sabéis, este método hace repetir el procedimiento onPine, ¿vale? Lo que es lógico en los juegos es hacer una especie de bucle y para no utilizar el control Timer, que no es aconsejable cuando utilizamos, queremos hacer un videojuego con GD y más, pues es preferible usar los contadores de precisión que son con la clase Stoward. Entonces, si no queremos utilizar el Timer, lo más rápido es llamar otra vez al procedimiento onPine, ¿vale? Y la forma de llamarlo es con el método invalidate. Pero, aquí lo que está haciendo invalidate es dibujar el control, en este caso el formulario, pero todo entero, ¿vale? Y no el recuadro, o sea, la vista a la que hacemos referencia. Que nuestra vista es de 640 por 480, que sería, corresponde al fondo y todo lo que haya dentro de él. Entonces, para ello, deberíamos esto modificar y crear un rectángulo que diga Px, Py, que son las coordenadas iniciales, en este caso son 0, el ancho y el alto. Entonces, esto vuelve a repetir onPine, pero en este caso, en la vista. Bien, si ejecutamos, ahora como veis, ya sí funciona bien, ¿vale? Ahora mismo la nave, cuando llega, sobrepasa ya lo que es el recuadro, que es lo que estamos, digamos, repintando otra vez, pues ya no dibuja lo siguiente, ¿vale? Eso sí, como vemos, las coordenadas no se están actualizando. Entonces, para ello, lo que hacíamos era, en la lógica, que es otro de los fallos que tenemos en la plantilla, refrescamos lo que es el formulario. Si nosotros refrescamos lo que es el formulario, nos seguirá dando el problema, el mismo problema. Lo que tenemos que refrescar, en este caso, es sólo la etiqueta de las coordenadas, que sería esta, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros ejecutamos, ya, como veis, ya sí se refresca, ¿vale? Si acaso viéramos que va demasiado rápido, pues podíamos poner, dentro de los contados de precisión, con la clase stoward, pues en algún método, cuando actualizamos, cada ciertos milisegundos, para que no aparezca tan rápido las coordenadas. ¿Vale? Bien. Bueno, también, el método invalidate, lo podíamos, yo lo he dejado en el método drag, ¿no? Cuando dibujamos. Pero perfectamente lo podemos poner cuando actualizamos, ¿vale? De hecho, lo vamos a dejar ahí, y esto daría exactamente igual, ¿vale? Si ejecutamos, pues se ejecuta exactamente igual, y lo vamos a dejar en ese lado. Bien, pues todos estos fallos los voy a corregir en la nueva plantilla, ¿vale? Que voy a dejar enlace en el vídeo primero de presentación, y también de Movimientos Spike, que están los enlaces, lo voy a actualizar ahí, y es la plantilla que vamos a utilizar, ¿vale? Por último, vamos a nuestro proyecto principal, el videojuego GDI 2, ¿vale? Y vamos a implementar todo esto de la plantilla para corregirlo, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, utilizamos GDI, esto no haría falta, esto lo borramos, ¿vale? Y cuando iniciamos el objeto, esto también, esto no haría falta, en la nueva plantilla. También la posición de centrado, esto era más PX. Y aquí sería más PI. Vale, de momento, si nosotros ejecutamos, pues todo sigue exactamente igual. ¿Vale? Bien, lo que queremos hacer es crear un pequeño menú para dejar nuestras coordenadas, ¿vale? Lo que es al lado derecho. Entonces, aquí en el ancho de la pantalla, vamos a dejarlo en 800. Vale, y también las coordenadas que lo tenemos puesto, ¿vale? Con la etiqueta LABEL2, teníamos que corregir cuando refrescamos, pero no el formulario, sino solo lo que es la etiqueta. ¿Vale? Esto también lo corregimos. Bien, si ahora nosotros ejecutamos, pues como vamos a ver, ¿vale? Cuando realizamos el scroll, ¿veis? Hay un pequeño corte y vuelve a colocarse, puesto que el área donde se dibuja solo llegaría hasta aquí, donde veis la nave. ¿Vale? Entonces, tenemos que implementar el método INVALIDATE correctamente, ¿vale? Donde creamos un nuevo rectángulo, coordenada inicial, px y py, el ancho y el alto. Vale, esto sería la vista. Y esto, como dije, lo vamos a dejar en el método ACTUALIZAR. Lo vamos a dejar en el método ACTUALIZAR, aquí abajo. Bien, lo vamos a ejecutar. Y, como veis ahora, vamos a esperar un rato, pero ya lo que nos está haciendo el método INVALIDATE es el área que hemos definido, ¿vale? Pero, si veis, como en la clase SCROLL pintamos dos recuadros, ¿vale? Pues el segundo se sigue viendo en el formulario. Entonces, un apaño para corregir eso, yo he creado, digamos, un fondo, que lo he llamado fondo menú, del color de un control, ¿vale? Que lo dejaré abajo para que lo descarguéis. Con un tamaño, por ejemplo, de 260, yo creo que es hasta los 800, o 360, no sé si se lo deja un poco más ancho. ¿Vale? Por 480. Para que me tape ese sitio exactamente, ¿vale? Y, bueno, como veis, las coordenadas en, digamos, en el formulario, el fondo del formulario, que es negro, pues vamos a dejar que siga siendo del color del control, entonces esto lo quitamos, para disimular mejor, y nos vamos al método DRAD, y justamente cuando pintamos el fondo con SCROLL, pues lo que tenemos que hacer es sobre escribir encima con DRAD IMAGY, ¿vale? Con el fondo de menú. ¿Vale? En la posición 640, ya que nuestra vista tiene 640, o sea, acabaría, y la posición I, 0. ¿Vale? De tal manera que si ahora ejecutamos, pues ya sí lo vemos exactamente bien, ¿vale? Ya podemos... ¿Vale? Entonces ya sí nos quedaría el menú para poner nuestras coordenadas, o nuestros datos, o poner otros controles, eso sí, tener en cuenta que ciertos controles tienen el foco, y entonces hay que corregirlo. ¿Vale? Pues ahora sí quedaría bastante chulo con este pequeño apaño. Y ahora, como solo cogemos el recuadro, bueno, iría a la misma velocidad, pero antes, si esto lo ampliamos, iría un poquito más lento. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el vídeo. Siento estos errores con la plantilla, puesto que el GDI más lo utilicé hace mucho tiempo. Y... Y bueno, pues... Veremos en los siguientes vídeos cómo aplicar esto ya bien. Y si os ha gustado, como siempre, me gustaría que me diéis un like, que os suscribáis, que activéis la campanita para los próximos vídeos. Y nos vemos.